¡Qué pena siento por su madre! ¿Qué dijiste sobre mi mamá? ¿Eh? ¡No quiero tener problemas! ¡Salgan! ¡Vayan a casa! ¡No vuelvan! ¿Qué dijiste sobre mi mamá? ¡Repítelo, puto! ¡No! ¡Si lo rompes, lo pagas! ¡Soda! ¡Cinco dólares! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Ah, Pepinillo! ¡Diez dólares! ¡Dame el dinero! ¡Dame el dinero! ¡Ahora mismo! ¡Dame el dinero! ¡Ah! ¡Camisa! ¡19.95! ¡Eso cuesta! ¡Págame! ¿Estás loco? ¿Qué...? ¡No fui yo! ¡Yo no hice nada, güey! ¡Téngame!